Hola a todos y bien una vez más al canal de Chaos New y chicos yo quería hacer mi gushing super feliz por ese trailer de Sonic 3 realmente hubiese sido nice hablar del Nintendo Direct que también ocurrió el mismo día pero el Nintendo Direct fue de Indies y Partner Showcase y realmente para los que les gusten los Indies está nice y esto fuese un canal dedicado a hablar de todos los juegos yo hablaría pero realmente no había nada que discutir ahí de mi parte un montón de juegos nuevamente de los de farming, algunos puzzles, algunos de los Indies que son muy bonitos artísticamente hablando, seguro que gameplay por igual todo eso muy nice, pero volvamos a Sonic 3 oh me gustó mucho el RPG de Atelier, ese yo creo que es una franquicia que ya estaba corriendo pero sus entregas no llegaban a Norteamérica y por ende a otros lugares creo que, no sé si es un título nuevo o otros de los que ya existía y ahora está trasladado pero se ve super nice, eso está cool fuera de ahí todos los demás similares, mismo de siempre lo que se espera de un Indie y un Partner Showcase pero anyways, volviendo a Sonic 3 estaba fantástico el trailer, me encantó realmente hay gente, yo lo que digo de las películas de Sonic que lo único que no me gusta es que yo me las veo pero tienen esa tendencia a no ser una película que quiero rever por culpa del contenido humano de la película que no es malo, no es malo pero si están ahí eso es como ver Sonic X realmente una serie que yo disfruté muchísimo porque ellos recogieron por lo menos en su segunda y tercera temporada el contenido de Sonic Adventure 1 y de Sonic Adventure 2 mi primer título de Sonic fue Sonic Adventure 2 yo crecí con los muñequitos de Sonic con lo pequeño por eso nunca estuve cerrado a jugarlos pero yo nunca tuve un dispositivo de Sega una consola hasta que no salió un Sonic en Nintendo yo no disfruté de Sonic con el GameCube, la era del GameCube empezamos con Sonic Adventure 2 y es mi juego favorito de la franquicia entera ahí yo entendía que eso era lo que un Sonic The Hedgehog Game iba a ser un juego que tiene múltiples modos de jugarse tenemos a Sonic Shadow era increíble pero claro que el juego terminaba matando a Shadow yo decía wow, no va a volver ese es mi personaje favorito realmente yo no empecé adorando a Sonic sino adorando inmediatamente a Shadow porque era tan cool, tan edgy eso era lo que se movía en el momento Sonic es cool también super freestyle después de ahí yo me abría los juegos de él jugué 2D clásicos por lo menos el estilo clásico con los Sonic Advance no llegué a jugar los Rush en el DS porque en esa era tuve inconvenientes para comprar títulos pero sí jugué todas las Advance y me gustó mucho cuando comencé a incluir segundos personajes como Cream Knuckles yo creo que llegamos bueno, TLC estaba Amy también esos los recuerdos que se podían jugar en Sonic Advance 2 y creo que la 3 la 1 creo que nada más era Sonic y si acaso colitas pero Shadow es mi personaje favorito es un personaje que realmente yo lo quería ver en Ultimate es el Ultimate Life Form lo he querido ver desde Brawl cuando llegó Sonic dije yo en la siguiente Smash tiene que llegar a Shadow no pasó un trofeo de asistencia y luego en Ultimate nuevamente nos Sakurai no nos complaceó por esa área a mí y a muchos otros y no nos dieron a Shadow como un eco personaje por lo menos cuando ellos estaban dando ese énfasis en darnos eco personajes parece que no quisieron darnos mucho aún pudiéndolo hacer ¿verdad? entonces es una lástima y nos dieron trajes de Sonic y de Tails y de Knuckles para los Mii's tú tienes Sonic Heroes completo en en Smash Ultimate pero no tenemos a Shadow solamente está un trofeo de asistencia se perdió el chance porque en Ultimate tenemos que tener el Ultimate Life Form y eso es lo que Shadow recibe el nombre de con el proyecto Shadow me encanta como se transciende al trailer por lo visto es distinto a lo que vimos en el juego porque el juego es el Dr. Huevo que encuentra a Shadow y lo convence de conseguirlo que hace aprovechándose de su pasado haciéndolo creer que bueno no creer porque realmente Gunn acaba con María pero entonces todo eso se rejuega con el backstory que ellos implementaron en Shadow the Hedgehog donde también incluyeron los Black Arms y ellos eran una alienígena que hicieron un trato con el abuelo de María un caso espectacular a mi realmente me fascina Shadow the Hedgehog como tal también el juego yo lo disfruté claro que en ese tiempo yo tenía la paciencia para lidiar con un juego que tuviese mecánicas un poco muy complicadas el control muy slippery yo no sé si hoy en día yo me atrevería a jugarlo siempre he querido un remaster por eso adoro cuando nos dan contenido de Shadow en los juegos de Sonic como Sonic Forces con su side story personalizado se sintió como un extra pero de todos modos muy cool de ver y jugar cuando miramos la serie de Sonic Prime Shadow no está en todos los episodios pero como que se siente que es importante solo que no le dan el papel protagonista en casi nada siempre lo dejan como que más fuerte que Sonic él es mejor que Sonic pero Sonic es el héroe Sonic es el prote Sonic es el que tiene los poderes nadie más puede hacer lo que él hace y eso lo han querido marcar porque no querían quitar a Sonic ¿verdad? quieren mantener a Sonic y todo lo demás corriendo que eso es lo que no pasa digamos con series como muy similares de donde toma inspiración Sonic que es Dragon Ball Z en Dragon Ball Z llegó Vegeta y Vegeta realmente por más fans que tenga no supera a Goku casi nunca es raro ver cuando él es mejor que Goku en algo y luego simplemente como que los separaron los dos son excelentes se brindan fuerzas por los lados débiles que tiene cada uno con el temperamento de Vegeta más con la habilidad de Goku ellos se complementan entonces lo mismo está pasando digamos con Shadow y Sonic ahora Sonic simplemente es el mejor de la serie pero Shadow sigue siendo ese personaje que tiene el potencial pero que no se lo van a dar porque él no es el prota ¿verdad? entonces Shadow de por sí sí protagonizó en su título de Shadow the Hedgehog le trataron de dar variedad a su gameplay en Sonic 06 y también se lo dieron a él como personaje agregándole el motor el asunto de las pistolas yo creo que no vimos pistolas en el trailer de Shadow the Hedgehog pero sí le dieron el motor que es algo que uno viene usando en 06 en el único juego donde él ha tenido pistola es en Shadow the Hedgehog como tal eso está interesado de ver a dónde va a empujar todo esto porque vamos viendo que Shadow está haciendo muy muy promo muy promo este año con el Sonic Generations que viene con un contenido por lo visto substancial de Shadow con niveles tanto de él de la era de Sonic Adventure 2 supongo que de Sonic Heroes y por igual tendremos de su propia entrega de Shadow de Hedgehog y de Sonic 06 porque de dónde más van a tomar niveles Sonic Forces por igual no tiene tantos pero sí los tiene y será nice tener ese pegote dentro de Sonic Generations espero que sea extremadamente substancial muy muy chulo yo nunca he jugado Sonic Generations pero será nice jugarlo y revivir muchos escenarios ahora que es posible y aún mejor con Cross Shadow estuvo muy bonito esa colección un evento de edición especial es muy costoso es una lástima que no estoy en condiciones pero está nice la estatuilla de Sonic Shadow y el Dreamcast espectacular entonces volviendo a la película es un poco distinto pero si hay muchos elementos similares Shadow vuelve a salir él lee el proyecto Shadow él sale y tiene venganza con los humanos o la quiere debido a que le mataron a María no hablan de María en el trailer creo no muestran claramente que es a ella que Shadow está como sintiendo un pésame en una escena donde él se ve arrodillado pero si lo enseñan bastante poderoso le enseñan que es mejor o más fuerte que el equipo de Sonic Heroes completo entonces en esta entrega lo que hacen es que consiguen Sonic se motiva a tratar de buscar ayuda del Doctor Huevo para poder detenerlo lo que yo creo que va a pasar es que eventualmente como siempre va a pasar algo que Shadow va a abrir los ojos no va a querer cobrar venganza obligatoriamente con los humanos y el Doctor Huevo si va a querer seguir con el plan y Sonic y Shadow hacen equipo y vencen al Doctor Huevo pero ojalá veamos Super Shadow en esta película por igual no sé si lo van a hacer porque también queda pendiente los Hyper estilos de de Tails y de Knuckles que es otra cosa que pueden implementar en esta película porque de que Shadow Sonic va a volverse super otra vez seguro que lo va a hacer los Chaos Emeralds tienen que jugar algún papel no estamos viendo nada de eso Shadow incluso se trata el aportando y no sabemos si él aquí quieren atarlo a los Chaos Emeralds aunque a veces lo hacen que es con los Chaos Emeralds como que a veces no y es como que Shadow puede hacerlo pero con los Chaos Emeralds él puede amplificar la habilidad mientras que Sonic solamente con los Chaos Emeralds tiene acceso a Chaos Control no sabemos cómo van a trabajar esa parte pero yo sé que no es estrictamente como la película pero si van a tener esos elementos de Shadow similares a su historia de origen es interesante ver si todavía van a mantener los Black Arms y qué tanto Gunn va a estar involucrado pero por lo visto la película nos mostraron muchas escenas de acción y eso es lo que yo espero ver para que sea esa película que no solamente porque Shadow está ahí sino que realmente es una película de Sonic que yo quiera rever una y otra vez y en ocasiones debido a que fue espectacular y no tanto los humanos eso es algo que hace que yo siempre me detenga de querer ver Sonic 1 o Sonic 2 porque realmente es mucho de nada y Sonic se ve cool en sus escenas y más nada en esta es nice ver a Shadow y que el contenido sea los personajes claro que el Doctor Huevo protagonizado por Jim Carrey regresa y él lo hace bien yo me entretengo con él en la pantalla a mí me gusta verlo creo que puedo soportar si hay mucho de él y por lo visto vamos a tener mucho de él al doble porque el abuelo de Robotnik no está muerto en esta al contrario él está vivo no sé cómo van a trabajar eso pero él está haciendo el papel de los dos y esa parte me la encontré curioso dije yo ah está vivo entonces no van a tener esa parte donde encuentran la grabación de él confesando quién es Shadow y qué pasó con el original proyecto entonces no está el Project Shadow original prototipo no van a tener el Biohazard van a ir al espacio no todas esas cosas todavía está en duda debido a cómo ellos enseñaron las escenas que enseñaron en el trailer ni siquiera enseñan qué se supone que Shadow está haciendo que supuestamente va a destruirlo todo no sabemos está armando una bomba nuclear es con el cañón Eclipse no lo es es con los Chaos Emerald dónde están los Chaos Emerald no creo que lo vimos en el trailer todo eso está ahí pero es nice estoy súper contento estaba excelentemente por lo menos presentado en el trailer una vez más vemos a Sonic siendo derribado por un rival en este caso espero que lo que a mí me gustaría ver es que realmente llegue a ese punto donde definitivamente no pueden detener a Shadow y Shadow entonces porque se despierta o reconoce o María le habla quién sabe cómo o tiene la memoria que lo recuerda todo como es en el caso de Heroes entonces oh y Shadow the Hedgehog entonces él detiene lo que está haciendo pero lamentablemente es muy tarde y tiene que sacrificarse y de ahí nos dejan un corte cinemático post credit donde enseñan que realmente no está muerto y luego él puede pasar a ser un personaje bueno para el equipo de Sonic si es que hacen un Sonic 4 eso es lo que me gustaría ver porque por lo que por la línea que ellos van no quiero ver como que hagan simplemente lo mismo de que Sonic se hace equipo con él y vencen al Doctor Huevo y Shadow se va por ahí o lo que sea quiero ver como un arc que le dé un cierre espectacular al personaje y lo mantengan como que realmente él es the ultimate life form es más fuerte que Sonic yo lo puse solamente aquellos que juegan Sonic Adventure 2 y duran muchísimo en el pleito de final contra el Biohazard hay un diálogo que dice Shadow que él cree que el ultimate life form puede que sea Sonic esa parte no me gusta me gusta pensar que solamente es Shadow pero está ahí puede ser que no sea la gran cosa pero realmente Shadow tiene un fanbase de una forma que al personaje no lo han tocado mucho su diseño siempre es muy similar ni siquiera en Boom lo afectaron mucho siempre es muy omnisciente muy edgy muy poderoso mejor que Sonic etcétera etcétera siempre lo ponen así que si Sonic le gana es por un descuido no porque realmente pueda ganarle y también porque tiene ayuda de sus amiguitos o de alguna habilidad especial que consigue en el momento eso es lo que yo quiero ver mantenga a Shadow poderoso mantenga a Shadow increíble Sakurai fallaste conmigo él podía haber estado en ultimate no con un mod sino en ultimate pero es el caso que tenemos happy gaming chicos happy smashing y nos vemos pronto déjenme saber como ustedes se sienten con Sonic 3 el trailer háblenme de eso que happy estoy ese trailer yo tengo que ir a verlo otra vez cuídense mucho y hasta la próxima vamos a verlo otra vez vamos a verlo otra vez gracias gracias